¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña. La caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado EduSuerte. Este es el sorteo 4353 de La Caribeña, autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de EduSuerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta, auditor de la red de servicios del Atlántico. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 5508. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Envía y reclama sus hijos a través de Supergiros. Estamos presentes en más de 20.000 puntos en toda Colombia, también en nuestra aplicación Supergiros móvil. Para que giros cuando hay Supergiros. Supergiros, de esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 5. En la segunda balota tenemos el número 9. Nuestra tercera balota es la número 5. En la cuarta y última balota, el número 6, 59-56. 59-56 es nuestro número ganador en esta tarde de viernes 29 de octubre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Juan de Acosta en el departamento del Atlántico.